Bogado entre dos tigres está perdiendo el esférico y por lo pronto está controlando Antonio Sancho. Pelota bien abierta para el Kikín. Kikín envía el centro, gol. Gol de Blas Pérez. Pero el pase de Kikín vale para medio gol. Cuando la toca como viene. Y el panameño Blas Pérez anota su tercer gol de la temporada. Y los tigres rugen, rugen en la cancha del volcán. Lobos el revulsivo, Kikín el sacrificado, Pérez el goleador. Mérito no solo por la definición del panameño que va al encuentro de la pelota. Sino como lo decía Fernando en su relato al Kikín Fonseca que sigue haciendo ese trabajo de tirarse por las bandas. Especialmente por la izquierda. Aquí por fin le rinde dividendos. ¿Se acuerdan de aquella jugada en el primer tiempo? Muy similar a esta donde intentó puntearla el panameño y no consiguió hacer contacto con la pelota. Bueno, aquí no buscó puntear el balón sino acompañarlo con la cara externa de su botín derecho. De esta forma le cambió la trayectoria y marcó el primer gol del partido.